Ven a Dairy Queen y disfruta nuestro ya famoso Blizzard, cremoso y suave helado DayQ con tu dulce, chocolate, galleta o fruta favorita. Se prepara con docenas de sabores que mezclados con el helado DayQ son la combinación perfecta, o bien pide que conviertan tu Blizzard favorito en pastel. Disfruta de una capa de helado de vainilla o chocolate, una capa de galleta crunch o una capa de tu Blizzard favorito, cualquier pretexto es válido para celebrar en Dairy Queen. Visítanos con tus amigos y familiares, pásate un momento agradable. Nos encontramos ubicados en Plaza Minarete, en el Boulevard Sánchez Tahuada, número 4002, Zona Río, Tijuana, Baja California. Dairy Queen, algo diferente.